Argentina, principios del siglo XX. El penal de máxima seguridad de Ushuaia es el destino inevitable de los anarquistas. Espíritus libertarios que desconocen al Estado y sus leyes. Entre ellos llega Simón Radovitsky, un anarquista ruso que, por asesinar al jefe de la policía, debe cumplir una condena por tiempo indeterminado. ¿Podrán los muros del penal con Simón Radovitsky? Hace 30 años que escribo sobre criminales. ¿Qué lugar ocupa este presidio en semejante travesía? ¿Fue un laboratorio para castigar delincuentes? ¿Fue un sitio para confinar a enemigos políticos? ¿O una puesta en escena para disciplinar a la sociedad? Esas son las preguntas que me trajeron acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Lo de siempre? Pero sin hielo. Argentina, 1909. La oligarquía del granedo del mundo y la vacatada enfrenta una guerra en su propio territorio. Ciudades como Buenos Aires y Rosario son un hervidero de obreros inmigrantes que pronuncian palabras cargadas de horror contra la elite. Anarquía, socialismo, lucha de clases. Dentro de las oleadas inmigratorias hay activistas revolucionarios como son los anarquistas. Sectores que vienen con una tradición de socialismo, de socialismo marxista, revolucionario también, que van a llegar a la Argentina y van a conformar distintos gremios, sindicatos, y muy lentamente se van a ir organizando. El Estado, por empezar, va a tratar de mantener el orden y en ese mantenimiento del orden va a aplicar una fuerza de tipo represiva. Los anarquistas son los más extremos. No creen en Dios ni en la patria. Además, saben manejar explosivos. La criminología positivista se ocupó mucho de la figura del delincuente anarquista. Era considerada una figura típicamente moderna, del cual se teme brote la violencia fundamental, la violencia del futuro. Había una idea de que esto era una especie de germen importado de Europa, un germen foráneo, y que quienes lo contraían tenían sentimientos nacionales débiles. El compromiso que tenían los anarquistas, un compromiso que implicaba toda su experiencia vital. No es solamente una militancia en el ámbito del trabajo, sino un compromiso de vida con una causa que tiene por objetivo la emancipación universal de todos los trabajadores. Los anarquistas no eran obreros comunes. Sabían leer y escribir. Tenían sus propias publicaciones. Infectaban todo con sus ideas. Eran perseguidos, fusilados o desterrados en el fin del mundo. Con ellos nacía un nuevo tipo de cautivo. El preso social. Un anarquista ruso asesina a un viejo héroe de la conquista del desierto. No puede haber un crimen más aberrante. El primero de mayo de 1909, el jefe de la policía, Ramón Falcón, reprime a las familias anarquistas que se manifiestan en las calles de Buenos Aires. Muchos trabajadores mueren. Seis meses después, Simón Radovitsky lanza una bomba y en nombre del anarquismo, a justicia a Falcón. En la Argentina del Centenario, solo existen dos maneras de lavar semejante afrenta. El paredón o la isla. Simón Radovitsky había nacido en 1891. Había incursionado en actividades revolucionarias en su país, por lo cual, después de ser perseguido por esto, cuando era muy joven, adolescente aún, se trasladó a la República Argentina. No es simplemente un obrero apolítico, sino un jovencito anarquista que se incorpora muy tempranamente en edad y comienza a organizarse junto con otros compañeros. Dentro de la doctrina anarquista está la idea de que si el Estado es represor, como todo Estado, desde el punto de vista anarquista, es represor, y se desarrolla algún tipo de acción contra el pueblo, el pueblo tiene derecho a hacer justicia. Falcón era un coronel que participó con Roca en la conquista del desierto. De modo tal que no solo era militar, sino que era una especie de prócer. Era un hombre de extremo rigor y fue nombrado jefe de policía de la Policía de Buenos Aires. El coronel Falcón, junto con su secretario, se trasladaba por la avenida Quintana en un cortejo fúnebre. Radovisky corrió el carruaje y le arrojó una bomba a los pies del jefe de la Policía Federal. Debido a esto, murió Falcón y a los pocos días también su secretario. En el momento, él quiso escapar, fue perseguido y ante la oportunidad de ser capturado, se quiso suicidar, pero falló en el intento. Así que fue detenido, fue juzgado y se le aplicaba la pena de muerte por los dos homicidios. En medio del proceso, se presenta un pariente con una carta de identidad de Rusia, es decir, de su país de origen, y en esa carta se testimonia que él es menor de edad. Por lo tanto, esa pena marcial que se quería aplicar dentro del Código Militar a una suerte de traidor a la patria, no se podía aplicar porque era menor. Entonces, la pena de muerte fue reemplazada por la de reclusión y, si bien estuvo un tiempo en la penitenciaría nacional, quiso escaparse allí también y fue trasladado por ello a Ushuaia. Radovitsky es trasladado a la cárcel de Ushuaia, conocida como una maquinaria de castigo perfecta, a prueba de fugas. Fue una de las vidas más duras de todas las que pasaron acá porque él fue tenazmente maltratado de forma selectiva porque era todo un símbolo a tal punto que en la sentencia que lo condena se consigna que todos los aniversarios de su asesinato tenía que sufrir aislamiento de castigo por 20 días a pan y agua en total oscuridad y sin contacto con nadie. El pabellón 5 es un almacén de pesadillas. Ahí aislan a los anarquistas que son el blanco predilecto de las torturas. ¡Vestite! Había una gran diferencia con los presos políticos. Los presos políticos era una cosa. El anarquista es un preso social. El delito era tratar de romper la sociedad. Era ya un delito en contra de toda la república. Tenían un trato duro y tenían un pabellón especial para atenerlos a ellos. En una carta Radovitsky cuenta que las torturas psicológicas son las peores. que soporta mejor el hambre o los golpes que el juego macabro de los carceleros cuando no sabe si los fusilarán o no. Dale, camina, porquería. camina, camina. Camina. Señores, hoy vamos a ver cómo cae un anarquista. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! Ahora sí, ¿querés en Dios? ¿Cómo va a ser? Él era un ídolo de todos los presos, sean o no anarquistas. y era un hombre que se ofrecía a cumplir pena por compañeros que estaban en estado de desdicha. Sea, por ejemplo, un tuberculoso que estaba en unas condiciones físicas deplorables, él pedía que lo castiguen a él en lugar de a ese compañero. Y se lo encuentra en muchos expedientes participando como agitador, asociado a motines y otros intentos de desestabilización de la institución. Hubo dos intentos de destruir el penal con el envío de bombas. El sistema era romper al delincuente por dentro, ¿no? A la persona. La celda oscura era meternos adentro de la celda, tapar la ventana y listo, de ahí no salía. Bueno, la comida, el racionamiento de comida era del carcero mismo. Lo salteaba y listo. Cualquier cosa que fuese para molestarlo más, mojarle el colchón o sacárselo que tenía que dormir en el piso. En otras ocasiones se los golpeaba, se los mojaba en el arroyo que estaba en las proximidades del penal y luego se los hacía nuevamente regresar al pabellón sin posibilidad de secarse. O sea, que se secaban con la humedad y el frío de esa situación y lo más común era que terminas enfermos. Los anarquistas son buenos trabajadores, hábiles, industriosos, inteligentes. Se nota por la forma en que abran calles en el pueblo, construyen la escuela, los edificios públicos. La mejor mano de obra para el Estado, encima gratis. La mayoría prefiere trabajar duro al aire libre que apagarse en el frío de la celda. Cuando salen, los reos aprovechan para traficar alguna mercadería. Cigarrillos, alcohol, calmantes, hierba, diarios. En una isla a la que llega un barco cada tanto, el contrabando es una forma de subsistencia. El archipiélago fueino es el sueño de cualquier cronista. Tiene relatos de presos, aventureros, buscadores de oro, incluso de piratas. El canal VIR no separaba a Argentina con Chile, sino que la unía. Era una gran autopista que llevaba a Punta Arenas. Hay un libro, transcribe una carta que le manda el presidente de la República al gobernador y le dice cómo se están manteniendo con Punta Arenas. Y el gobernador le conteste y qué quiere si acá viene un buque por año, ¿de qué vivimos? Y venían de Punta Arenas y te traían víveres, remedios, todo. A veces, médicos, si acá no había nada. Nada, nada, nada. los que diseñan en su momento el experimento Ushuaia lo piensan como un penal de máxima seguridad, el más seguro e inexpugnable del mundo, una máquina de castigo perfecta a prueba de fugas. Las personas que estaban presas acá no tenían la menor idea dónde estaban, o sea, geográficamente hablando. Entonces, por ejemplo, algunas fugas se dieron de presos que fueron hacia el este. ¿Y a dónde iban ellos? Y se formaban comisiones que salían a buscar por 40, 40 o 45 días. Si en los 45 días no lo encontraban, lo daban por perdido. Pero, generalmente, todas las fugas las pudieron agarrar. Le hacían un cerco de guardia todo así alrededor de acá, de lo que era la aldea. Con guardianes, guardacárceles que se veían como para que no tuviera opción a abastecerse en la comunidad. Alguna vez salieron allá por los Yendegay a un grupo y en el camino iba uno que iba enfermo y que con un hacha lo mataron para no arrastrarlo. Y todo eso, viste, es historia. los anarquistas saben que la única forma de entrar y salir de Ushuaia es navegando las aguas del canal Vigil. Radovitsky, mientras estuvo en la cárcel, no solo generó toda una movilización interna sino también externa, al punto que se organizó también su fuga y esto contó con la ayuda del movimiento anarquista en Punta Arenas para hacer toda una movida en la región y poder permitir que él realmente pudiese concretarla porque era prácticamente inviable salir de Tierra del Fuego. Para vencer una mole infranqueable como el penal de Ushuaia, Radovitsky y sus cómplices montan un operativo magistral con conexiones que van de Chile a Buenos Aires. Se armó una complicidad con Botana del Diario Crítica hicieron ingresar un carcelero que no era carcelero era cómplice para el escape más otro cómplice que venían en Ushuaia. En 1918 los testimonios de Radovitsky llegan a Buenos Aires. El Diario Crítica denuncia una vez más que el penal de Ushuaia no tiene otro objetivo que hacer sufrir a los reclusos. Las organizaciones anarquistas organizan una fuga. Radovitsky deja la cárcel sale por el portón principal vestido de guardián con un planito porque no conocía en la ciudad salió así por la calle lo que hoy es San Martín iba buscando la bahía con Londrina. Sin ayuda externa de acá nadie sale vivo pero Radovitsky no es uno más es el santo patrón de los herejes. Radovitsky escapa del presidio tiene que llegar a la costa del canal Vigli los otros ríos notan que ya no está pero no dicen nada recién a las nueve de la noche las sirenas dan el alerta y tenía toda una combinación para que se embarcara ahí en Bahía Golondrina lo esperaba una goleta un tal Pascualín de Punta Arena y Pascualín lo estaba esperando un poquito más afuera y se lo llevaba entonces de acá hablaron a Navarino y ahí había un escampavía. El mito de que ningún preso puede derrotar a la isla se empieza a resquebrajar. La cárcel se extiende más allá de los muros es la montaña el agua helada el frío constante pero no existen obstáculos para Radovitsky un cultor de la libertad en su variante más extrema. Y llegan a un lugar cercano a Punta Arena donde son detectados por la policía argentina y chilena y cuando Radovitsky es detectado se arroja al agua y llega a la costa a Nado lo cual de por sí es una proeza teniendo en cuenta la temperatura del agua. Radovitsky parece no tener límites primero mató un jefe de policía después se fue de un penal de máxima seguridad. capturarlo es un asunto de Estado. Y logra ser recogido por compañeros escondido por unos días y cuando se estaban alejando de territorio chileno la policía los carabineros chilenos los sorprenden y lo entregan a las autoridades argentinas que lo regresan a este presidio. Nunca un preso llega tan lejos ni el frío ni la nieve pueden frenar el instinto de libertad del paladín de la anarquía. Después de su fuga la fama de la isla no será la misma. ¡Viva Simón! ¡Viva Simón! La cárcel sirve para mantener viva Ushuaia pero no para rehabilitar delincuentes los anarquistas acá se vuelven más anarquistas y los locos más locos. inciden mucho los lazos que tengan en el exterior un preso importante y los anarquistas tenían en el exterior sus sindicatos sus organizaciones políticas su propia prensa de modo tal que meterse con un anarquista traía consecuencias importantes. Simón Radovitsky estaba en Ushuaia y él solo ya justificó la excursión de varios periodistas anarquistas y no anarquistas que querían entrevistarlo que querían dar cuenta de su destino en aquellas tierras tan lejanas. Este ingrediente se va mezclando progresivamente con un ingrediente que a la larga termina dominando las coberturas periodísticas del penal que es el ingrediente crítico y el ingrediente yo diría antagónico. La nota sobre Ushuaia se ha transformado en una nota de denuncia de crítica feroz y Ushuaia se ha transformado ha pasado de ser una especie de Australia Argentina un símbolo de la modernidad punitiva y del proyecto reformista colonizador a transformarse en una Siberia criolla que representa todos los males del peor castigo. En ese tiempo cambia la percepción del presidio. Ushuaia ya no es más una colonia penal moderna es un proyecto fallido e inhumano sin ninguna utilidad social. 21 años después de su llegada Radovitsky es liberado pudo conseguir su conmutación con el presidente Yrigoyen en el año 1930 poco antes de que finalice su mandato al otorgarle el indulto y el destierro es decir que quedaba en libertad después de tanto abogar por ello pero debía irse del país. tuvo que permanecer unos días en el poblado porque la única forma de salir era en los buques que tenían una frecuencia bastante esporádica. Es notable de ver la foto cuando él sale del penal porque él sale todo trajeado y muy elegante y parte como con una etapa concluida. para castigarlo no le permiten que toque territorio argentino cuando el barco llega a Buenos Aires entonces lo remiten al Uruguay donde lo reciben sus compañeros anarquistas con los brazos abiertos. él se va de voluntario a la guerra civil española donde sobrevive porque fue protegido constantemente por sus compañeros porque él era un símbolo viviente de modo tal que termina la guerra civil y él está vivo y se exilia a México y en México murió tuvo una muerte natural joven está sepultado en Ciudad de México. en los 30 la fuerza inicial de los anarquistas está en decadencia a pesar del encierro y las torturas con las que intentan silenciar sus ideas los anarquistas se convierten en una leyenda un ejemplo de la lucha obrera del siglo XX hacia fines de esa década ya se sabía que el remedio no era mejor que la enfermedad las cárceles eran inservibles la cuenta por favor no no se apure otro día me paga de este lugar no se escapó nadie todavía Ushuaia no parece estar presa de su pasado nadie podría imaginar que en esta tranquila ciudad funcionó la Siberia Argentina una isla sin horizonte donde solo se podía sentir frío terror y claustrofobia un infierno en la tierra del que nadie salvo Simón Radovitsky podía escapar que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.